Acompañando en esta oportunidad a Alejandro Sanmartino, analista del sector lácteo. ¿Cómo estás Alejandro? Buen día, bienvenido. Buen día. Bueno, ¿qué pasa con la rentabilidad de los tamberos en este momento? O sea, una puja a través por el precio, una producción que raramente en el invierno como que apuntó para más. ¿Cuál es el escenario que tenemos? Mirá, creo que la mejor definición que se le puede dar al sector es que la lechería está lanzada. En los últimos dos años creo que el negocio ha sido de lo mejor en décadas y eso ha provocado que el crecimiento del recibo de leche haya sido muy importante. Estamos hablando que en estos primeros meses del año el recibo haya aumentado cerca de dos dígitos, hablando del 15% en relación a lo que ocurriera en el 2009. Entonces, este conflicto que se habla de precios se da en un marco de muy buena expectativa y de ánimo en los productores. ¿Esto cómo que se adelantó? Realmente esta discusión se da allá en septiembre, en la entrada de la primavera, donde tenemos un poco más de leche. Ahora, ¿por qué se adelantó? ¿Dónde está el empuje que tuvo el sector? Y claramente en el recibo de leche. Para que tengas una idea, el mes de abril es el mes de menor producción de leche históricamente. Y abril, en relación a marzo, siguió subiendo. O sea, en lugar de bajar estacionalmente, siguió subiendo. Y los volúmenes de excedentes que estamos teniendo, que es una gran noticia, porque a veces en el pasado la lechería, cuando tenía excedentes de lácteos, era una preocupación, porque había que destinarle un mundo lleno de subsidios donde el precio no valía. Hoy es una gran oportunidad. Bueno, y los tamberos se están adelantando ya, lo que puede ser la primavera, si hoy nos estamos quejando, en la primavera, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Se están adelantando para mejorar el precio? ¿O qué pasa con la rentabilidad? Mirá, acá hay un poco de especulación, y es como en esa ronda de negociación que yo antes de perder empiezo a pedir más para que no me bajen el precio. Actualmente el precio de un peso con 53, un peso con 55, es un muy buen precio para aquellos tambo que tienen niveles interesantes de rentabilidad. Lo cierto es que en los 12.000 tambo que existen en el país, tenés un espectro de gente que produce muy bien y otros que no producen tanto. Los que producen muy bien y los que producen con alta litros de leche por hectárea, que si querés hoy el indicador, como son los quintales de soja por hectárea, el productor que está bien parado es aquel que está produciendo arriba de los 10.000 litros de leche por hectárea. Aquel productor, para este nivel de precios, es un muy buen precio. Entonces, como voy a decir, para la primavera, yo creo que si este precio se mantuviese, no sería más. Claro. Y digamos, en la industria, ¿qué pasa con la industria? Bueno, es una otra gran pregunta porque tiene que ver con lo que ocurre con las pymes queseras y con las grandes industrias. Debido a este crecimiento de producción, la manera de destinar los excedentes lácteos es a través del secado de la leche en polvo. Aquel que tenga planta de leche en polvo, tiene el haz en la manga, tiene el mango de la sartén y lo cierto es que es la industria grande la que tiene plantas con capacidad de secado. La pyme hoy se ve en aprietos porque tiene demasiados excedentes y no tiene un producto como para estoquearlo. Y si lo tiene, como puede ser un queso duro, no tiene crédito, si es lo que están hoy negociando con el gobierno, de lograr créditos que le permitan estoquear y pasar estos meses de excedente para venderlo a mejor precio más adelante. Claro. Y Alejandro, por último, los 3.900 dólares de la leche en polvo, ¿colabora o debería estar en un escenario más positivo? Mirá, lo cierto es que el mundo ha entrado en una volatilidad, todos los mercados, ustedes lo están planteando todos los días, cómo los precios suben y bajan rápidamente. A pesar de ello, que hemos logrado precios arriba de estos 3.900 o 4.000 dólares la tonelada, han llegado a 5.000 dólares. Lo cierto es que a nivel histórico son muy buenos precios. Y aún la baja que ha habido a 3.900 sigue siendo un precio interesante para la exportación. No te olvides que estamos en un escenario de inflación, aunque no se quiera negar, y eso ha repercutido en el negocio del queso, no así de la leche en polvo. Y como vos decís, aún este precio es muy bueno y permitiría sacar con rentabilidad excedentes, este 30% de excedente de leche que vamos a tener en el país este año. Bueno, gracias por estos comentarios y estaremos atentos a las novedades. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.